Música 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 ¡Gol! Un minuto que no tiene el libre a Casuso, le va a hacer Santiago Pérez, está el de los Lungos en La Ro, el centro del punto penal, ¡hoy una mano clarísima! ¡El peletazo neotrmático! ¡Gol! ¡Vinísil! ¡Gol! ¡Gol! Y hasta Azul, Solico, milísimo, Lazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven Gerrero! El centro de Santiago Prín Desde tres cuartos de cancha Costa de izquierdo A mí una mano impresionante Que la vio todo el mundo Menos Barraza Con pierna al sur de esta Alejandro Friedrich Seguramente si le pega a Prín Será un centro cerrado Para que intente peinar Vinici O Cumpido, Damián Gómez Ahí pasó por arriba a Prín El centro llega de Friedrich ¡Gol! 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 Acá se usa goleador ¡é sí, juega de tres! ¡Pero es el goleador del gemero, Nicolás! ¡Vilicina! ¡Gracias! 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 Otra oportunidad tocó para que remate Benítez ¡Salvó en la raya a Huracán Minisi! Tiro de esquina para Olimpo Si no con cada uno de sus jugadores Cuando se lanzan en velocidad Además con el espacio que por momentos concede Huracán en el retroceso Bueno, así queda expresado en esta última acción La rapidez de Islas para salir a incomodarlo A ver ¡Gracias! ¡Bracamonte! ¡Gagrearde! Justito, buen cierre de Minisi Lo aplaude Islas Hay tiro de esquina para Central Rivas, la mete para Gómez Sale Domínguez Ganas Minisi Encima Rivas, sale bien Minisi Toca para Bustos Va por la última, va por la Zania La mete Barrientos, carga Menese Menese, tapó el arquero a Yale, lo sacan en el fondo La pelota que le saca Minisi Ahí nomás, ahí viene el centro Gana Minisi de arriba, el cabezazo Y a Yala A Yala y Piri Salves Tres puntos de oro, segundo en la tabla Gran campaña del equipo mendocino Le puede ganar a Vega, le ganó Vega nomás Poflores, mete el centro Vega, mete el centro, mete el centro Sacó Minisi justito La pilota sale Así le está ganando la espalda a Danelón El centro Levantó para la llegada De Bravo, tiene hambre, tiene voracidad para atacar por ahí Minisi Acompaña el delantero Oviedo Pasó con todo Minisi, llegó para Bustos El pase es para la subida de Rivas Descargando con Gómez Minisi, se arrojó Lateral para Deportivo Merlo Sin embargo se indica para Huracán Abre con Gómez Encima se queda Minisi Cierra Minisi Qué púlculo el enanito Va subiendo la cancha Cabrera A vos te gusta el vértigo, dale Todo para adelante Ah, que si quiere ganar Me gusta eso Ganar y ganar Mete Minisi Pega la pelota en Cabrera Para Huracán Recupera pelotazo para Macri Habilitado Y va López Macri Si le gana Puede estar Ay, justito Minisi Bien Minisi Recuperando Yendo al piso Cuando se iba López Macri Con tres en el fondo Siendo salida Danelón Sobre la derecha Participa en el banco de Huracán Ezequiel Fretes Bien chulo aquí Que alienta Minisi En la salida Después te cuento Ya son finales Habilitado para el segundo Está Silvira Adentro Frechola También va debajo De narco Chávez Se cruzó Domínguez Y después salió Minisi Enganchando con sangre fría Para Sánchez Frete Aquí la tiene Ferradas Y atención Que va llegando para el medio Pérez Alves Viene otra vez Ferradas Mete el centro atrás La tiene que sacar Minisi Llegaba a Sena Tramó justito Minisi Salvó con lo justo Minisi Cuando llegaba a Sena Para darle Solo espera Danelón Por el otro lado Minisi Aquí recibiendo Minisi Sacando otra vez Huracán Aquí va Minisi Esperando Barrales El centro va para Barrales Sacando Vera Cuando quería Milano Martínez Recibiendo Martínez Aquí va el 10 Toca Martínez Villarroel Avienta Minisi Va para él Minisi Cortito para Martínez Pedía una opción La tiene Martínez Todo vale Sacaba por allí a Güero Le va quedando a Sena Ale volviendo Sena Va para Viga La baja con el pie derecho Viga Va Viga Lo encara Minisi Va Viga Que más rápido Pone el cuerpo Con oficio Minisi Manda el balón afuera Viene Jesús Va Méndez Pasó Méndez La quiso meter para Bracamonte Se cerraba Gagliar Recupera la pelota Huracán Minisi Que la tira larga La viene a buscar Milano Por afuera arriba Va Castiglione La bajó con el pecho Castiglione la deja corta Cae ahora el Pipi García Va Abre el juego Va por afuera Pérez Pérez Minisi al piso Gana bien Recupera Velázquez Otra vez Domínguez Se demora en la salida Mete con todo Minisi La recupera Defensa y Justicia Tira un caño No le sale Arriba Trujo le dice La tiene Minisi El enganche De largo Aquino Otro enganche más De largo Velázquez El caño ahora milla Sale bien Huracán Otra vez para Chávez Justito Minisi Que terrible remate Que metió Y pica Minisi Así la tiene Minisi Federico Mete otra vez para Minisi A ver si es buena Esta para Huracán Espera barrar El centro que viene pasado Lucha Barrientos Pedía en penal Va Mancinelli A los empujones Y con dificultad Esta vez Se la construyeron bien Minisi Y de Federico Barrales lo escuchó A Minisi Que iba a tirar El centro del primer palo Lo termina tirando Al segundo Le pone el cuerpo A Chucarro Gagliarde La levanta Gagliarde Arriba Ganaba otra vez Méndez Minisi La sacó Minisi Y va a tirar Ofensivo Para Central Martínez Con Barrrientos Arriba la marca fue De Sarif El rebote para Minisi De primera y afuera Pablo Pérez Pablo López Pablo López Pablo López Está Neubels Por eso Entre Pérez y López El recuerdo Digo porque Pablito López Cada vez que ingresó Minisi Va luchando por la pelota Centurión Al piso Minisi Gana Centurión Otra vez Minisi Recupera desde el piso Va saliendo Busto Gagliarde El Pipi García Viene a presionar ahora En la salida Minisi A dar El contador Vega Viene por adentro El equipo de Huracán La sacaba Va atacando Permanentemente Y va otra vez Martínez Aquí se viene Martínez La marca de Vera Mete Martínez Rebota en García Le queda Minisi Minisi Martínez Juega para Vega La tiene Vega Al piso Minisi Recupera Cinco sin perder Con cuatro victorias Y un empate Este conjunto Dirigido por Marín y Medero Bracamonte Que llega Se la lleva por delante Bracamonte Se la tira mal el Pipi Ganaba Domínguez Controla la pelota Minisi Va Minisi ahora El sector izquierdo La quede Buse Aliento Gil con Moirag Y la pide frontal Benítez Pasa por afuera Marcelo Vega Esta jugada se hará Durante todo el partido La cruce Moirag Buscando la espalda La pierde Chávez La recupera Robles Pelota para Chávez Al cruce va Minisi Saca Minisi Lateral para Almirante Barrientos ¿Cómo está la relación De Federico Barrientos? Un poco mejor Profesional ¿no? La relación Sí señor La tiene que tirar afuera Los jugadores de Huracán O parar el partido Mariano González Mesa Sánchez está en el piso Minisi Va para Barrales Cruza toda la cancha Va recibiendo Minisi Va al zurdo Minisi Engancha Y toca ahora Con Barrientos El día pero no podía Milano Va representando Renzuera Marcando Mancinelli Entraba Gómez Minisi Huracán en ventaja Desde los 15 segundos Con el gol de Ale Quintana Minisi Llega el Pitti Martínez Cierra Zarif Lateral de Huracán El círculo central Con Pizarruel De primera hacia la izquierda Para Minisi Tiene ritmo el partido Tiene llegadas Recupera Martínez Pierde con Minisi Aquí buscado otra vez El ataque independiente Y lograron el empate Parecía lejos Pero Banfield Ya está igual Segundo gol de Iván Pérez El número 7 Villarruel Minisi De Federico Sigue Velázquez La pisa Velázquez Contra la raya Intenta un taco Recupera la pelota En la mitad de la cancha Villarruel Minisi Le va a quedar a Vega La baja Vega Movete Globo Movete Grita nos hincha a Huracán No hay falta Y se mueve el globo Se viene Minisi Va Huracán Quiere la victoria Otro buen partido Para no perderse La pelota La buscaban meter Va pasando Sale Chichisola ¡Gol! Señores Gol del Lobo Jugenio ¡Gol! Del Lobo Jugenio Señoras y señores Apareció para atrás Minisi empujando la pelota Otra vez Saucedo Importante Vete esta pelota Me parece que se equivoca El arquero Chichisola acompaña En lugar de cruzar La trayectoria de la pelota ¿Ves? La acompaña Está Ramasco también Para buscar Está Pirquio Habíamos marcado La paridad Cuando parte El tiro libre Minisi está habilitado Le cae bombeada Por detrás A Perafán No es la primera vez Que Minisi anticipa Y la clava Gran salida Del equipo De Ragusa Con Minisi Que se resbalaba Y se frenaba Pasó Minisi Va con todo Este lateral Lateral moderno Centro de Minisi Y... Cabezazo en el ángulo Apenas afuera Pegó en el ángulo Y se fue Le llega mucho huracán Tuvo tiempo Como para proyectarse Y espacio también Claro Lateral zurdo Pocas veces van Los laterales En este equipo Pero este va bien Realmente En esta jugada Ferreira es el capaz Corre Miguel Dentro del área Sale con todo Minisi Trabo sin falta Aparece el zurdo Minisi va 3 de central Contra 3 Del equipo norteño Aparece Minisi Chisov La levanta ahora Chisov Viene Luna Viene Minisi Va Minisi Se mete en el área Este Velázquez La bajó La dejó corta Mirá lo que hizo El remate de Pirquio Esta es la acción Por la izquierda Ganando Minisi Otra vez a un Velázquez Que tuvo alguna dificultad En la marca hoy Este es Magno Pegale A ver Magno Que la levanta Llega Minisi Muy bien Pelegrino Muy bien Pelegrino Otra vez señores Tiro de esquina Favorece otra vez A los Eugenios Devuelve Díaz Minisi Chocaba con Capurro Minisi Una técnica tiene Mirá que bien Tiene unos remos gigantes Muy bien El central Díaz Toda para Díaz Saca desde la valla Para el equipo Local Allí entraban Entre Díaz y Minisi Este último Es el que cabeció Pero Cada asistencia De Luna Invita al cabezazo Frenó el hábil Jorge Luna Da pisola Sacó al medio Colocó el centro Cabeció Minisi Dominó en el ángulo Izquierdo El arquero García ¿Cuáles son los dos Próximos rivales De la academia? El jugador De Blasi Llegaba Casco Rebotaba Contra Minisi Muy buen lateral Este Minisi Hizo el primer gol El otro día Va Manchinero Tal vez para Guzmán Fogonza Que la pierde Minisi ¿Es la primera vez Que juega tan temprano Gimnasia O me parece a mí? Minisi Va Minisi Minisi La mete Sirigliano Ríos Viene River Ríos Sagar Sasuke Presionaba Le quedó la pelota A Beccas Va hasta el fondo A Beccas Busca el caño Pega en Minisi Va Guzmán Por afuera Viene también Aparicio Viene Soliano Este Guzmán Avanse Llega Guzmán Llegaba Aparicio Señores El tiro de esquina Favorece otra vez Atlanta Bufarini Hubo falta contra él Mete Bufarini Es una fiera Bufarini Igual le quitaba la pelota A Ecuador Minisi Usted sabe Ya se conoce Minis Alves Que no llega Controlaba la pelota Otra vez Minisi Que bien que enganchó La tocó el 3 La metió para Luna Va Luna Luna Está Soriano por adentro Está Soriano por adentro Lindo Quiste limpio Desde atrás De Sagar Sasuke Minisi va Juega por afuera Minisi Va Minisi ahora Pierde gimnasia Aquí en Jujuy Gana Atlanta Señores Gol de Soriano Va Sagar Sasuke Huracán Huracán Si lo chocan suena En el centro de Luna La peinaron Offside Bustamante Bustamante Una producción integral De fútbol para todos Seguimos viviendo por ahora Gimnasia 1 Defensa y Justicia 0 En Jujuy Ya se viene Instituto Gimnasia El central El central Si señor Exactamente Jugó en central español Huracán Defensa de Sporting Racing de Montevideo Huracán Buceo Me dice usted Si claro Comunicaciones de Guatemala Tiene 28 pirulos La robaba Luna Minisi Minisi Saucedo Minisi Allí lo dejaron para B. Cassis Buena presión De Minisi Del lateral izquierdo Y habrá señores Esto recién comienza 11 fechas ¿Y está llegando adelante A cuántos puntos Daniel? Huracán que va Villegas Devuelve Franco Minisi Minisi por afuera Va Minisi Acompaña a Sagar Saso también Por adentro va Pirquio Centro pasado Llegaba Garrido 41 Recordamos que con este resultado Riebro 26 puntos Largo pasada Botaro Minisi Dos campos Abierto Ríos Y por la derecha Muy solo Sánchez Venía El Chori Ya perdía El Chori Venía El Chori Venía Venía El Chori El Chor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.